Música Yo eso le puedo decirle, a ver, a mi no me van a venir a platicar lo que sufre o no la gente, yo lo he vivido en carne propia, puedo decirle que tuve siempre una vida decorosa, no me quejo, pero también, a ver, en el 2009 mi papá fue desaparecido, a mi papá lo levantaron y no apareció, a ver, mi madre siempre fue ama de casa y debo decir que me siento orgulloso de que una mujer ama de casa, sacó adelante a dos hijos grandes que pues, ahora sí que más de que sacarnos adelante fue impulsarnos para entre mi hermano y yo hacer equipo con ella y solo teníamos dos opciones, o ponernos a llorar o ponernos a trabajar. No necesitas, muchas veces no necesitas un cargo para hacer las cosas, a ver, los cargos son pasajeros, ahora sí que también tenemos que tener eso en cuenta, los cargos son pasajeros, pero hay que aprovecharlos para cumplirle la sociedad que te está dando la confianza. Bueno, pues hoy en Si Dios lo sabe, vamos a platicar con uno de los candidatos al Distrito 1 local, por el partido Morena, 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 Movimiento de Regeneración Nacional, y es un personaje que usted ubica muy bien, sobre todo los morenos lo ubican muy bien, yo lo ubico más atrás, incluso cuando estuvo en el partido Revolución Institucional. ¡Panchito Bolívar! Muchas gracias, don Eber, pues muchas gracias por la invitación. Oye, Pancho, ¿tú estuviste en el PRI? Sí, es una cosa que no se puede por ahí ocultar. Ocultar, ocultar, ocultar. Y pues digo, ahí estuve, pero hoy por hoy pues estoy en Morena, hoy soy candidato de Morena. Hoy por hoy estás en Morena. Así es. Y luego te platico quién me habló bien de ti el otro día. Bien, bien. Te estima, te estima. Gracias. Y creo que Francisco Bolívar tiene ahorita la oportunidad de demostrar pues que es una opción en el Distrito 1 electoral local. A ver, Pancho, ¿cómo ves, cómo visualizas el proceso local? Llevamos, ¿qué, poco más de ya 15 días, no más o menos? Pues sí, ya estamos ahora sí por concluir la primera etapa de la contienda electoral local. Llevamos, empezamos el 10 de abril, llevamos 13 días, 14 días en campaña el día de hoy. 14 días, sí, sí, sí. Ya nomás nos faltan ahora sí que, no, no sé, creo, todavía 36 días más de campaña. No, todavía falta tiempo. Pero, ¿cómo ves las cosas? Porque la verdad es que, y te lo tengo que decir así como va, porque aquí en Ciudad lo sabe van las cosas como van. Morena no pasa, no pasa en Durango y tú lo has visto, Pancho. Todo lo contrario. Yo le diría a usted que, de verdad, yo creo que pues aquí viene... Ah, ya me vas a empezar a contradecir. No, 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 para nada. Más que nada es hacer el comentario que quienes a lo mejor vienen aquí comentando que no hay aceptación a Morena, pues yo diría lo contrario, yo los invitaría a que caminemos, que vayamos a las calles y vean el gran ánimo que hay de la gente porque la 4T llegue a Durango, que continúe, pues que lo siga abrazando. Somos un gobierno humanista, un gobierno que ha cumplido, un gobierno que protege a la ciudadanía y un gobierno, es más, yo ahorita no soy diputado, lo seré hasta el 15 de septiembre que tomamos protesta oficialmente, pero hoy por hoy estamos recogiendo las necesidades y haciendo los llamados a las autoridades pues para que vayan y cumplan. Me refiero al municipio, que tiene muy desatendidas las calles, el tema de agua, que es un tema que yo la verdad estoy abanderando, encauzando porque creo que es de suma importancia. Pero, bueno, esas son las necesidades del municipio, pero tú eres, tú vas a ser candidato, tú eres candidato a diputado. Así es. Y el diputado no te repara la fuga, no te repone la luminaria. Digo, con todo respeto te lo digo, Pancho, pero prometer eso creo que no es lo adecuado, ¿o sí? Pues mira, yo más allá de prometer, o sea, yo siempre lo he dicho, a ver, por ahí hay gente que dice, prometer no empobrece. Dar es lo que aniquila. Así es, pero vienen los principios de la 4.3, no mentir, no robar y no traicionar, y hoy por hoy, pues si bien un diputado no es el que lo hace, sí es el puente entre los gobiernos, los tres órdenes de gobierno, para gestionar que las cosas sucedan. Si más bien han perdido el rumbo los diputados, algunos diputados, de no hacer esa parte de gestionar y estar presionando a las autoridades para que lo hagan, yo lo haré. Ok. Ya lo he hecho, desde ahorita. Sí, ya lo has hecho. Oye, ¿te sientes bien en la campaña? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cuál es el diálogo que sostienes con la gente del Distrito 1? ¿Qué te dicen? Oiga, no, sí, pero mire, Morena aquí batalla para entrar. ¿Qué te dicen, vaya? Pues es que en realidad, yo como lo comenté hace unos momentos, pues no, la verdad es que no batallamos, la gente está agradecida, no te reclama nada. Pues no, digo, en ciertos casos nada más el tema de que hay que actualizar, pues que ahora sí que las delegaciones, los encargados de quienes dan los programas federales, nada más por ahí pues actualicen ciertos datos o les hagan llegar también un poquito más el mensaje, pero para eso pues hay una estructura que tienen ellos, que día a día también recorre las comunidades, las colonias, los fraccionamientos, y pues tienen prioridad en atender a la ciudadanía. Nosotros desde Morena, pues estamos en la misma causa, en el mismo barco, y queremos que todas y todos los duranguenses, y en el primer distrito donde yo estoy, pues tengan la accesibilidad de esos programas. Nada más los programas, ¿te reclama nada más lo de los programas? No es un reclamo, por lo contrario yo lo siento como un tema de agradecimiento, el reclamo más bien va dirigido a sus temas, ahora sí que lo de siempre, pues falta de pavimentación, falta de alumbrado, falta de agua, reparación de fugas, pues los temas que le competirían a las autoridades municipales. Hablas mucho de eso, Pancho, seguramente lo has recogido de la misma gente que te lo comenta, ¿qué es lo que te dicen en relación a esa falta de servicios? ¿Qué es lo que has recogido en ese sentido? Pues mira, yo lo que diría es que por ahí, como bien lo comentábamos hace un rato también, a ver, no podemos ir a prometer cosas que no vamos a hacer, no podemos ir a engañar a la gente, decir, no oiga, yo sí le voy a pavimentar la calle, no oiga, yo sí le voy a arreglar las luminarias. Pero te dicen eso, falta agua, faltan luminarias, pavimento. Sí, es el reclamo constante de la ciudadanía y el más recurrente en este momento es el tema de la falta de agua, por eso yo le comento que mi bandera, a partir de este momento, desde que inicié, hasta que termine mi gestión cuando sea diputado, será siempre ver el tema del agua. Y digo, finalmente en Morena el presidente cuando vino a su última ocasión habló de la planta potabilizadora. Digo, si vamos por ese rumbo y también hace falta que empiece con los recursos para que inicien la obra, pues también seremos ese diputado que esté, oiga, gobierno federal, pues acuérdese que en Durango hay esta promesa, ¿verdad? Hay que cumplir. Y yo no tengo la menor duda de que así será. El presidente es un hombre de palabra. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad, porque hay una convocatoria para los debates, que van a ser presenciales, el Instituto Estatal Electoral lo ha dicho así, digo, falta que la convocatoria la acepten los otros partidos, pero si tuvieras la oportunidad de debatir, ¿qué es lo que le debatirías al candidato de enfrente? Me refiero a Alejandro Mojica, que es candidato de la Alianza PAN PRI-PRD, al candidato del PT. ¿Cómo? ¿Tú cuestionarías al candidato del PT? Pues son hermanos, ¿no? Pues mira, traemos básicamente... Son brothers, ¿no? No, pues somos partidos aliados, traemos la misma consigna. Sí, pero ahí no, ahí competen. Es más, cuando van los candidatos del PT dicen, voten todo PT, no voten Morena. Ellos, yo como lo... Bueno, no dicen que no votes Morena, pero dicen, voten todo PT. No, claro. Digo, ellos están haciendo lo suyo, hacen sus campañas, pero yo estoy listo, estoy listo para un debate, para el contraste de ideas. Creo que este ejercicio democrático permitirá a la ciudadanía que se encuentre indecisa, pues saber nuestras propuestas, saber por quién van a votar el 2 de junio, a los indecisos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a Alejandro? Pero antes que nada, le voy a decir una cosa. La gente ya está convencida, la gente va a votar por Morena. O sea, no se esperan la oleada que viene, pero yo les aseguro que vamos a ganar. La gente está muy contenta con la 4T. Pancho, 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 es Durango, Pancho. Ya pasó en el 2018. No es Chapa, Pancho, no es Chapa. En el 2018 pensaban lo mismo y ya pasó. No, porque en el 2018 tenías a un líder político de la magnitud que es Andrés Manuel López Obrador. No hay otro ahorita. Claudia no es Andrés. Pero sin duda se encuentran a la gente muy contenta con lo que ha hecho el actual presidente. Se encuentran muy contentos y están muy agradecidos. Ok. ¿Qué le dirías a Alejandro? ¿Qué le cuestionarías a Alejandro? Primero, primero yo lo he dicho y lo vuelvo a sostener. Será de mi parte una propuesta. Primero, yo quiero ser muy respetuoso con mis adversarios. A ver, este es un tema político, no es un tema personal. Siempre tiene que existir el respeto entre los oponentes. Es una contienda electoral donde la gente votará por la mejor opción y por el mejor candidato. Pero yo creo que la gente también en ese sentido no quiere ya más problemas. La gente está harta de ver gente ahí peleándose como si fuera un ring de box. Aquí yo les diría nada más que hagamos nuestra propuesta, nuestras caminatas, lo que hacemos día a día recorriendo, escuchando las necesidades y sobre eso trabajar, sobre eso atender y sobre eso poner cartas en el asunto y pues a lo mejor decir, ¿qué están haciendo ustedes que ya son? O sea que ya son diputados. Alejandro se va a reelegir, los demás sí van por primera vez, pero la realidad es que la competencia es mucha, es muy amplia. Y yo tengo la sensación, tú me dirás si estoy equivocado, tengo la percepción de que adentro de lo que son los partidos de la alianza que van en lo federal juntos, pues también hay competencia, Pancho. Está el verde y está el PT. ¿No hubiera sido mejor que hubieran ido todos juntos? Desconozco realmente los cuales fueron los acuerdos políticos que se tomaron para llevarlo. ¿Pero hubiera sido mejor para ti y para ustedes? Pues sin duda, pues a lo mejor y sí. Sí, pero también yo en ese sentido siento que la confusión también se podría presentar incluso si hubiéramos ido a una alianza porque la gente, a ver, la gente es morenista. La gente es morenista y a la hora de votar, pues van a votar por Morena. Se van a enojar los del PT. No, pero a ver, el partido que creó, el partido que creó ya sabes quién, pues es Morena. La gente es morenista. El partido que creó ya sabes quién, quién de quién, Andrés. Pues sí, ya saben quién. El partido que creó Andrés es Morena. ¿Pero y el PT? Es un partido que sí. ¿El PT es parte de ellos? Es un partido que sin duda está llevando la propuesta de la próxima presidenta Claudia. Es un partido que ha perseguido mucho la lucha social. ¿Y el verde igual? Claro. Y está lleno de grandes amigos. A ver, yo con el dirigente Gerardo Villarreal, al cual le reconozco su trayectoria, le reconozco su liderazgo y su trabajo de a pie. No tengo ningún... Es un gran líder, o sea, es un gran dirigente. Igual no puedo decir nada al senador Gonzalo Yáñez, el cual tiene toda la experiencia, pero va en fórmula con la senadora Margarita, que también es una gran amiga. Pues yo espero que todos ellos en conjunto... Tuya. Pues concretemos. Porque mira. Que concretemos ahora sí que el plan C. Votar todo Morena. Todo Morena. Yo veo difícil todo Morena, pero te veo muy entusiasmado, Francisco. Te veo muy entusiasmado a ti, te veo muy entusiasmado. Gracias. Y tu propuesta es interesante. A ver, platícame un poco de ti, Francisco, porque es interesante para que la gente te ubique y te conozca. Y podamos también tener un referente de quién es Francisco Bolívar. Te decía hace un rato que estuviste en el PRI. ¿Cuánto duraste en el PRI? En el PRI estuve, pues sí, cuando estuve hace mucho tiempo, fue cuando era estudiante. Sí. Cuando era estudiante por ahí. ¿Cuántos años tienes, Pancho? Hoy por hoy tengo 35 años. 35 años. Estás joven, estás joven. Tengo, nomás que por ahí se ve uno medio cateado. No, no, no. Pero pues ahora sí que la vida nos lleva a todos. Ahora sí que dicen que en la cara está el mapa por donde has pasado, ¿verdad? Y pues nos ha tocado de repente también sufrirla como lo sufre mucha de la gente que cotidianamente vive en nuestras colonias, en nuestros fraccionamientos. Yo eso le puedo decirle. A ver, a mí no me van a venir a platicar lo que sufre o no la gente. Yo lo he vivido en carne propia. Sí. ¿Tú dónde vivías? Yo vivía cuando era niño en Jardines de Durango. Ajá. Ahí vivía hasta la... No, no, pero ahí no había... No, pero a ver. Es clase media. Puedo decirle que tuve siempre una vida decorosa, no me quejo. Sí, sí, sí. Pero también, a ver, en el 2009 mi papá fue desaparecido. A mi papá lo levantaron y no apareció. Y yo me fui a vivir con mi madre y con mi hermano a la colonia Máximo Gamis en el 2009. Ajá. Ahí estuvimos viviendo hasta el 2016 aproximadamente. Esa parte de la inseguridad a ti te tocó, Pancho. Te tocó vivirlo en carne propia con tu señor padre. Así es. Francisco Bolívar, que lo secuestraron y nunca supimos dónde quedó, ¿verdad? No supimos realmente qué pasó con él, ¿no? ¿Eso cómo lo superaste, Pancho? Bueno, en el tema emocional yo creo que es una cicatriz que no se borra. Siempre está ahí, siempre está presente. ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 20, 20 años. 20 años, 20 años. 20 años, este 14 de abril cumplió 15 años que mi papá pues desapareció. Sí. A ver, por eso le digo, quien no vive las experiencias o quien no vive o no sufre la negligencia de algún gobierno que de algún modo fue ineficaz, y sí me refiero al mal llamado guerra contra el narcotráfico que declaró por ahí un presidente panista. Sí, Felipe Calderón. Pues no pueden decir que a ellos les ha pasado, no pueden sentir como siente uno las carencias, la tristeza y todo lo que nosotros vivimos. Fuiste daño colateral tú porque desapareció tu padre, tu familia completa. A ver, mi madre siempre fue ama de casa y debo decir que me siento orgulloso de que una mujer ama de casa sacó adelante a dos hijos grandes que pues, ahora sí que más de que sacarnos adelante fue impulsarnos para entre mi hermano y yo hacer equipo con ella y solo teníamos dos opciones, o ponernos a llorar o ponernos a trabajar. Sí. Pues decidimos ponernos a trabajar. Digo, siempre va a doler, siempre se va a extrañar la figura paterna, tú eres papá, eres abuelito. Sí. Y imagínate si le faltara a tu familia. Es algo horrible, es algo terrible. No se supera, pero se sobrelleva, se sobrelleva. Y tenías 20 años cuando pasó ese tema. Claro, y fue muy complicado. Ese episodio de tu vida. Necesitaría un episodio completo para poderte platicar, pero sí, fue muy complejo, fue muy triste, nos marcó, pero decidimos salir adelante, decidimos agarrar el toro por los cuernos y pues aquí estamos, echándole fregazos. O sea, emocionalmente entiendes el tema de la inseguridad, porque lo viviste en carne propia. Lo viví en carne propia, a mí nadie me lo contó. Ajá, y bueno, a final del día esa es una reflexión interesante que tú haces, porque es la guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón y que ha sido muy polémico y que ha sido muy discutido todo esto. Pero tú crees que el caso de la inseguridad que vivimos actualmente en Durango, en Durango, en el país, no en Durango, porque en Durango no estamos así, ¿eh? No. ¿Ha sido el camino correcto? ¿De la presidencia, del presidente? A ver, yo creo que la intención como cualquier mandatario... Tú que viviste el tema de la inseguridad en carne propia, con la desaparición de tu padre, ¿ahora los abrazos y no balazos ha funcionado? Mira, yo creo que realmente, a ver, no podemos esperar el pueblo, no podemos esperar que las intenciones, o con intenciones no se pueden sobrellevar las causas, las cosas. Pero sí creo que fuego no se apaga con fuego. Creo que se combate desde otra perspectiva y creo que es lo que está dirigiendo, pues, el actual presidente del gobierno, más bien enfocar en la, ahora sí que, en la concientización, en armonizar el país desde otro punto. O sea, violencia genera violencia, estoy de acuerdo, pero... Sí. Pero tampoco ha habido avances, Pancho. O sea, la verdad es que estamos viendo una situación terrible. Afortunadamente Durango ya no, ¿no? A ver, yo reconozco que en Durango se vive bien, se vive tranquilo. Al menos no hay crímenes de alto impacto. También te puedo decir que aquí en el municipio donde yo he estado, hay lugares donde los crímenes siguen. No sé, el robo a casa de habitación. Sí, los delitos no delitos. Pero delitos de alto impacto estoy convencido también que han cesado. A ver, aquí en Durango no pasa eso desde el 2009, 2012, que fue la última ola de violencia que se vivió, en la cual yo fui, pues, ahora sí, mi familia afectados directamente. Pero yo te diría, el presidente actual de la República, creo que él está haciendo lo suyo más bien en el tema de concientizar y a través de otros programas poder insertar a los ciudadanos, a los jóvenes, que son ahora sí que el semillero de esas personas, a que también puedan insertarse a la vida laboral, al tema estudiantil, a través de becas, programas. Y creo que esa es la idea del abrazo no balazos, no el hecho de confrontar armadamente a los grupos fácticos. ¿Tu declaración de 3 de 3 ya la presentaste? No la he presentado, pero la voy a presentar. ¿La vas a presentar? Claro. ¿A qué te dedicas tú, Pancho? Soy abogado de profesión, soy licenciado en Derecho Agresado de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad Juárez, de la Facultad de Derecho. Estoy como, bueno, soy ahorita secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo de Morena, con licencia, porque estoy asumiendo un cargo ahorita, bueno, como candidato a diputado local. Y yo no quise, porque la ley no me prohibía, no me prohibía seguir en mi función de secretario. Pero, a ver, hay que ser congruentes desde un principio. El que quiera, pues que también tenga algo que perder, que le invierta. Y pues aquí le estamos invirtiendo ahora sí que tiempo, dinero, esfuerzo y la suela de los zapatos. Bueno, pues es interesante conocer esa parte del candidato Francisco Bolívar y esta parte de tu vida, que agradezco que compartas con la gente, si Dios lo sabe, porque sí, es muy complicado ese episodio que vivimos todos los duranguenses y que tú lo viviste en carne propia. Pero ahora, la propuesta legislativa, dices que estás enfocado a las necesidades del municipio. ¿Cómo le harías para resolver todo esto que te dicen en la calle, Pancho? Si bien lo mencionas, es cierto, un diputado como tal no se puede hacer cargo de esas necesidades, pero sí podemos ser un diputado, el gestor, la voz, el intermediario entre los órdenes de gobierno, de ciudadano, gobierno. Entonces, mi propuesta ahorita, la que tengo más, porque yo estoy haciendo, busco hacer mi propuesta a través de la necesidad de la gente, lo que más me piden. Yo quiero ser un impulsor del tema de ver la ley, cómo se encuentra la ley de aguas del Estado, pues para ver qué podemos reforzar. A ver, también tenemos que instrumentar ciertos recursos para que sea, ahora sí que para concientización en el tema de agua, la ciudadanía, la conservación, la renovación de nuestros ductos. Creo que tenemos que tener mucha atención en este momento en el tema de agua, porque es nuestra primera necesidad, que además es un derecho humano. Sí, claro. Entonces, yo persiguiré, y mi propuesta se basará 100% en este momento en el tema de agua y en el tema también de seguridad. Ahora sí que fortalecer a las corporaciones policiacas, también instrumentar recursos para ellos, pero sobre todo en la concientización de la ciudadanía. O sea, tenemos que hacer una sociedad que tenga conciencia, pues también de que tenemos ya, ya no tiene que llegar nada más a ver, hay que ser consciente que no dejémoslo todo a gobierno. Es tu primera vez como candidato, ¿no? Es mi primera vez como candidato. Y es tu primera vez que buscas un puesto de elección popular directa. No había sido otra cosa, ¿verdad? No, no, no. No se me había dado la oportunidad. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena y la Comisión de Elecciones y los compañeros fueron quienes me dieron la confianza que yo hoy por hoy sea candidato. Oye, y en esa conformación de los candidatos y en esa comunicación que tienen, pareciera que sí están como divididos, ¿no? ¿No lo sientes así? Pues no, la verdad yo veo ahora sí que a mis candidatas, a mis amigas que son candidatas, a Cintia, a Diana, a Araceli, a Alan González, tu servidora, a Cristelo Antiveros, yo los veo todos muy abocados a la campaña, a estar en territorio, porque finalmente nosotros somos políticos de territorio, no de escritorio. Nosotros andamos a ras de piso, andamos tocando puerta por puerta, llegando la gente, o sea, recogiendo sus necesidades y platicando con ellos por lo que es real, que continúe la 4T, que siga la 4T. O que comience. ¿Aquí en Durango? Sí, claro, porque a nivel local, yo te reitero, perdón que insiste en eso, pero no han logrado convencer a la gente. Yo creo que más bien sí ha habido ciertos temas que a lo mejor no le ha permitido a la gente ir a votar, pero yo estoy convencidísimo que la gente es morenista. A ver, yo invitaría a quienes dicen, no, Durango, la 4T no existe, yo los invitaría a que un día hagamos un recorrido, que caminemos y que vean la aceptación que hay por nuestro proyecto. El problema es que la gente te puede decir en la calle que sí es morenista y que sí va a votar por Claudia y el día 2 de junio las cosas cambian. O viceversa. Por eso. Pero al menos los últimos resultados han sido en contra de la 4T. Yo creo que en esta ocasión no, no será así. De verdad, a ver, yo creo en la gente, la gente está confiando en nosotros y nosotros tenemos que darle un voto de confianza a la ciudadanía también para que nosotros abanderemos sus causas y es por eso que yo el día de hoy nuevamente lo digo, lo menciono, la gente tendrá en mí un diputado que sí cumpla y que esté bajo los principios de la 4T. No mentir, no robar y no traicionar. Pero muchos de los principios de la 4T no siempre son respetados por los mismos militantes de la 4T. Pues mira, ahora sí que como dijo la próxima presidenta, quien tenga pruebas, que las muestre, que denuncie. O sea, yo creo que todo mundo que tenga una prueba o que haga un comentario tiene la libertad de acudir a las autoridades correspondientes y hacerlo. ¿Tú no tienes archivos secretos? No. No. ¿Muertos en el clóset? No. 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 Al que diga, ah, Panchito Bolívar, ahí trae cosas. Pues no, digo, a lo mejor podrán decir que lo que vengo a lo mejor del PRI. Digo, no lo puedo negar. Estuve militando en el PRI, pero hoy por hoy mi partido es Morena y es el partido en el cual yo bandero, es el partido que me ha cobijado y es el partido por el cual represento orgullosamente y pues vamos a salir adelante. Vamos a ganar. Te veo muy convencido con el PRI, ¿no? Digo, con el... Con Morena, perdón. Con Morena, con Morena, con Morena. No, no, a ver, Morena. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No, no, no. Definitivamente vamos a ganar. No tengan duda de ello. Muy bien, pues a ver, Pancho, ya estamos terminando el recorrido, pero sí sería interesante que finalmente tu mensaje fuera enfocado a eso. Tú dices que hay confianza de que van a ganar. Bueno, todavía nos quedan pues más de cuatro semanas, ¿no? Sí, 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 todavía quedan por ahí 33 días, 36 días que tenemos que seguir caminando. A ver, aquí es caminar, aquí es caminar, escuchar a la gente, hacer las cosas, actuar. No necesitas, muchas veces no necesitas un cargo para hacer las cosas. A ver, los cargos son pasajeros, ahora sí que también tenemos que tener eso en cuenta. Los cargos son pasajeros, pero hay que aprovecharlos para cumplirle a la sociedad que te está dando la confianza. Yo creo que si tienes voluntad y tienes ganas de hacer las cosas, no ocupas de un cargo. ¿No? ¿No? ¿De plano no? No, puede ser esa voz que representa a la ciudadanía sin tener que estar sentado en ninguna silla. Claro, es mucho más fácil o puedes tener mayor claridad o mayor alcance para que la ciudadanía sea respetada o se le cumpla desde un lugar donde se deciden las cosas. Pues sí me gustaría verte en un debate, Panchito. Yo estoy listo. Sí me gustaría verte en un debate, sí me gustaría ver cómo interactúas ahí, cómo propones, cómo, cuando te digan, pues las vulnerabilidades de lo vulnerable que ha sido este gobierno federal y cómo lo vas a defender y estas cosas, sería interesante. Pues yo creo que se defiende solo, a ver, los habitantes... No, tú vas a defender el punto, Pancho. No, por supuesto. Yo sin duda, pues a ver, yo estoy defendiéndolo día a día de quienes se encuentran un poco, ¿cómo lo diré?, quienes se encuentran un poco incrédulos de que las cosas suceden. Ok. Pero, pues a ver, siete de cada diez familias son beneficiarios de algún programa. Sí. Hoy por hoy. Y están convencidos, están convencidos y quieren que eso continúe porque ningún gobierno les había dado tanta importancia a esas voces de antes que clamaban justicia o que clamaban mínimo, pues, que los tomaran en cuenta. Pues ahí está Pancho Bolívar, candidato al Distrito 1 electoral. A ver, pues siempre le voy a agradecerles por ahí, pues, la entrevista, sobre todo, pues, el apoyo y pues aquí estamos. Aquí estamos, no pierda usted de vista, Pancho Bolívar, candidato al primer distrito electoral local por Moreno, si Dios lo sabe. Gracias.